Messi celebra con copa en mano el triunfo de Barcelona. Dembélé para meter el centro y Arturo Vidal. Fuera de las canchas por una fractura de radio, Messi observó la descomunal goleada que le dio su equipo Barcelona al Real Madrid con un marcador final de 5 a 1. La alfombra roja, donde las estrellas lucieron sus mejores galas. Gloria Trevi, por ejemplo, deslumbró con su vestido rosado y con este...